La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presenta Innovando con el Dr. Fibio. Hola, soy el Dr. Fibio. Hoy vamos a conocer un destino con abundantes recursos naturales. Hay mucho sol, viento, agua, una gran biodiversidad y sobre todo, personas especializadas de primer nivel. Hablamos de Morelos, pero no como destino turístico, sino como un atractivo ecosistema para la generación de energías sustentables. Aquí la innovación energética es de primer nivel. Contamos con dos importantes organizaciones conocidas como CEMIES, que benefician a la sociedad a través de sus proyectos y sus acciones en energía alternativa. El Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que es el encargado de coordinar al CEMIES Solar. Y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que se encarga de la energía eólica. Morelos, como destino de innovación energética, integra al menos 27 empresas con infraestructura y mano de obra altamente calificada para procesos de manufactura que atienden al mercado local, nacional e internacional. Y para que este atractivo ecosistema de energías sustentables cuente con las mejores condiciones para su desarrollo competitivo, el gobierno ha establecido políticas públicas para la industria y la investigación. Ah, sin duda Morelos, es el sitio ideal para tus desarrollos tecnológicos en energía renovable.